presentamos una nueva a ver colección de cascos de valentino rossi wow a ver espera que se difumió el precio vale a 2.99 la una falta de lanzamiento lógicamente los demás cascos y los demás círculos no van a ser ese precio y ojo que están a escala 1.5 y el casco que te regalen es este de aquí el de laguna seca 2010 vale y viene en esta cajita que va aquí vale una vez lo abres pues te viene la cajita con el casco vale yo ya lo he sacado de aquí un poquito para que no me costara porque sólo puedo trabajar con una mano vale y ojo y ojo que aquí tenemos la peana la peana que pone ahí laguna seca 2010 el número 46 igual que ponía en la cajita y como veis pues bueno con el logotipo de monstruo en el lateral en los laterales vale y ojo que vais a ver que hay para mí ponemos ver vais a ver que es todas esas fotos que lleva el casco a ver si quiere si quiere enfocar a ver igual enfocar como es todas las fotos que lleva el casco tienen una razón de ser vale y ojo espera ojo espera que se puede abrir la ojo se puede abrir que te parece la visera se puede abrir la visera y hay que poner ahí lo que es igual a para mirar puede abrir la peana y ojo que creo que se puede quitar el caso de la peana lo que pasa es que yo con una mano es un poco difícil pero bueno ojo ahí tenemos vale está bastante bien lo que pasa es que el tema que son muchas entregas ojo y vais a ver ahora el asuntillo cómo está porque espera bueno voy a enseñar un poco por detrás estos son los fascículos que vienen que todo está muy repetido vale en realidad bueno como veis es del planeta agostini como lo pone bien el planeta agostini y ojo y aquí detrás os pone un poquito todo más o menos lo de las colecciones que podéis conseguir tres póster si te suscribe una taza y la gorra primer regalo son los póster segundo regalo son las tazas y el tercer regalo ojo la porra vale hay cuatro regalos la camiseta sí señor y ya veis que la próxima entrega ya son 7 99 que es fascículo más casco y el de la próxima entrega es casco temporada 2018 vale aquí te ponen algunos algunos cascos que lo vamos a ver esto lo vamos a ver los fascículos así que vamos a pasar los fascículos y hoy vamos a ver los fascículos más o menos lo que dicen ahí tenemos fascículos vamos a ver qué nos dicen bueno pues un poquito de historieta de bonito mío rossi y tal historia aquí te ponen los cascos ya pero bueno vuelvo a repetir el próximo casco que es la temporada 2018 escala 15 voy a acercarlo un poquito a ver si puede ser tendría que he hecho zoom más pequeño porque así es bueno a ver laguna z 2010 del que tenemos pretemporada 2003 y te explico un poquito como cada casco para temporada 2004 temporada 2018 vale aquí poner mujer yo 2006 y mujer yo 2017 ojo un poquitín cada cada bueno cada diseño de los cascos no y ojo y aquí te vuelve a explicar un poquito por los fascículos y tal y te vuelve a explicar otra vez el primer regalo los tres postes segundo regalo la taza tercer regalo a la gorra y cuatro regalos la camiseta dice que si te suscribes los números 3 y 8 son gratis vale y ojo que te dice que si no hay una existencia te mandarán algo de igual valor superior pero claro si te mandan algo de igual valor superior ya no tienes la colección completa digo yo no sé un poco extraño sólo pone la letra pequeña pero bueno puede ser que no no acabe el asunto vale que pasa también ojo en el asunto que te dice que si te suscribes y pagas un euro con 25 por cada por cada remesa vale te regalan estas tres miniaturas miniaturas de moto escala 112 vale y son motos que valentino rossi utilizó en su día pues en ocasiones muy especiales y muy esporádicas vale se pone que son en metal me la verdad voy a poner ducati cp12 2012 ese spank y en baja y griega zr m1 2004 es valencia y llamada y griega zr m1 2013 sepan que vale qué pasa es un euro 25 no no es una vez por cada moto no hay no sé cuántas entregas que como veis aquí cascos no hay tantos pero hay muchísimas más entregas a veremos si nos salen a un fascículo la cantidad de entregas que es un euro 25 más por cada entrega es mucho dinero a ver si aquí pone algo vale ah este sí que es el fascículo de verdad me parece con la o con la historia aquí nos pone cada foto este este casco está ideado en plan de que cada foto constituye una persona importante de su vida incluso hay una foto en concreto que es un dibujo de sus dos puntos que son sus dos perritos qué ojo debe estar en algún sitio pero le ayuda en algún lugar pero bueno un poquito de la historia que valentino rossi tuvo que utilizar vale porque no estaba al 100% sus piernas tuvo que utilizar las típicas muletas no bueno un poquito de historia que para el que se compró el fascículo y que sea fan fan de las motos y de valentino rossi pues oye leer yo es que en realidad no sigo mucho las motos así es que el que lo compro lo disfrutará mucho más que yo aunque la la foto de lanzamiento está muy bien a ver qué pasa qué más pasa aquí te sigue diciendo otra vez lo de los precios lo de los regalos vale pero qué pasa vamos a ver ojo aquí ya te dice mira el partícula envió 3 partícula 8 más están 2009 envió 3 número 8 gratuito vale después en la taza ya te viene en el envío 7 los postes en el envío 4 la gorra en el envío 14 y la camiseta en el mío 18 vale me creía que había más envíos y había entendido que había unos 40 a lo menos bueno ahí va número 3 gratuito entonces no son tantos no son tantos los envíos yo estaba pensando que eran mira aquí pone la gorra envío envío 14 vale pero qué pasa aquí te dispone que la gorra es tener en la entrega 45 la taza en la entrega 30 vale vale pues se ve que en cada envío te hacen más de una entrega porque si no no tiene sentido y y entonces un euro 25 o 45 pues ya te diría te tiras pues eso es más de 45 euros más una pasta te gastas que si no ya son ocho gritos número 25 9 25 bueno y aquí tienes que bueno para poder enviarlo y tal y que cual qué nos falta ponente por enseñar a ver esto que ya es más o menos lo mismo otra vez esto es lo mismo vale esto más o menos lo mismo eso ya es lo mismo lo de las motos y tal yo me imagino que uno será si quieres las motos y el otro si no quieres las motos no es más ojo ah vale me lo estoy imaginando y ya tiene ahí para enviarlo y tal muy bien y este sello es que tienes que poner un sello o ya te lo a ver España ahí te pone franqueo en destino muy bien muy bien eso quiere decir que igual te lo pagan no vale y ojo te sale un tercer papelito pues con lo de las motos otra vez vale yo esto no sé si yo lo he enseñado o qué pero pues bueno los tres motitos no yo lo he enseñado en otro folleto en aquí lo ponía un euro 25 ahora es un euro 05 cosas curiosas eso tengo que buscarlo mira a ver ojo un euro 05 pone aquí y un euro 25 pone aquí espera ojo ah no digo yo un poco que me chondeo ah bueno no sé si la diferencia estará entre unos en canarias y el otro ah o que es y bueno más o menos eso es lo que tiene a ver si me he dejado algo más no yo creo que ya está ya lo tenemos y bueno la oferta de lanzamiento está muy guay en plan que te llevas el casco que ojo que es una figura súper especial y además uno de los cascos más molones pienso yo o por lo menos más pintorescos ojo ah más pintorescos a ver si aquí en el casco sale lo de los perros a ver si lo consigo mira esos dos perritos que están al lado de la imagen naranja son sus dos puntos que son tan dibujados ojo vale eso lo ponemos para círculo lo que pasa que no llega a enseñarlo bien y bueno yo creo que ya lo tenemos dos euros noventa y nueve buena promoción a siete euros ya no tanto bueno a siete noventa y nueve ya no tanto a siete noventa y nueve no a ver siete noventa y nueve ocho pavillos eh ocho pavos ya no tanto eh pero bueno pues nada nos despedimos espero que os haya gustado la oferta de la oferta especial una entrega de lanzamiento lanzamiento de entregar oferta de lanzamiento calabacitos oferta eso la oferta de lanzamiento bueno nos vamos hasta luego